Sí, 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 quedate tranquilo, no pasa nada. No, no es tan tarde, decime. Sí. Los posteos quedaron programados para que se tiren dentro de media hora, si va, que no me avisás, ¿vale? No, no pasa nada. ¡Mirá lo que querés hacer! ¿Te crees que no me fijé cómo me mirás cuando azotás a vosotros? Bueno, bueno, yo ya me tengo que ir. ¿No te quedás a dormir? No, es por la entrevista de mañana. ¡Ah, es cierto! ¿Y cómo va eso? Nada, de ahí, voy para otra pasantía en un estudio. Bueno, seguro que te va a ir súper bien. Eso espero. Sí, vas a ver que sí. Mañana me contás, ¿vale? ¿Están tus compañeras de cuarto en el libro? Muchas gracias por venir. Adiós. Ah, ¿sabes? ¿Pero cómo ha sido aquí? Ah, ¿para allá? Ah, bueno. Bueno, gracias. Disculpame, pero ¿me podrás avisar cuando me van a llamar? Porque, mire, la verdad es que yo tuve otras entrevistas y tengo muchas posibilidades de que me llame. Seguramente en un par de semanas, pero me llame y lo llamaré vosotros, ¿eh? Ah, gracias. Mucha suerte en todo el proceso y en su vida. Gracias, gracias. Gabi. ¿Los repartidores deberías hacer llamar así? ¿Ah? ¿Los dios eran ese? Ah, es el mensajero de los dioses, el dios del comercio, astuto, pillo, todo eso. ¿Y por eso cuentan de un chiste cuando traigan el pedido? No, nada que ver. Eso es más del marketing de la empresa que funcionó mucho durante la pandemia y los repartidores luego lo usaron y ya quedó instalado. Contame ahora. No. Pero dale, contame ahora. No te voy a contar. ¿Y ya tenés pedidos? No. ¿Y entonces? Nada, dale, cargamos, nos explico que vos agarrás la aplicación. ¿Y el fijo? Y antes era el mínimo, pero como los repartidores se conformaron con eso, ahora solo es por propino. Pero bueno, nos dejaron atrever que si seguimos más de las 20 horas por semana no pasaba nada. ¿Y si no tenés pedidos? Mala suerte. ¿Mala suerte? Claro, hay que esperar. Acá es que decís el algoritmo, ¿me entendés? Es democrático. ¿Algoritmo? Sí. ¿Tu trabajo depende de un algoritmo, David? Sí, tenés que tener paciencia. Como cuando llueve, viste, igual. Pero son horas en la calle, alguien que las tiene que pagar. ¿Sabés lo que pasa? Que vos estás acostumbrada a ser un funcionario pública. Sí, sí, yo soy. Flexibilidad, ¿entendés? ¿Y flexibilidad? ¿Para qué querés si no tenés pedidos? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Vos pensás que yo no lo voy a poder hacer. Eso es lo que pasa. ¿Vos pensás que yo no lo voy a poder hacer? Sí, vos pensás que me voy a echar con toda la... Tampoco. Decímelo de una buena vez, dale. Decime que soy adoptado. Dale, decilo. Ah, no, tal. Sí, me voy, mamá. No, lo que te digo es que sos ridículo. Tenés que entender que es difícil para una mina como yo entender que tengas un jefe que no sea una persona, David. Te voy a pedir un favor más. ¿Qué? No quiero que digas... Y escuchame bien. A ver. No quiero que digas nada de todo esto en el grupo familiar, ¿ok? ¿Y la familia qué culpa tiene? Nada. Estás los primos. Uy ya sabes cómo son. No, no. En los primeros días de trabajo en las otras empresas, te presentan a tus compañeros de trabajo. ¿Qué? No te acordás el nombre de ninguno porque estás muy preocupado en dar una buena impresión. O ver, ser una chica que tiene que enamorarte platónicamente para hacerlo más llevadero. En cambio acá, está solo la calle y vos. Más existencial no puede ser. Enciéndome ya. Enciéndome ya. Hola, David. Soy tu sistema de soporte, un asistente de voz basado en inteligencia artificial. No es posible contactar con operadores, yo te voy a guiar ante cualquier duda. Bienvenido a Edmonds, volador. ¿Cómo estás? Un poco nervioso. Recuerda que estás en tu zona asesinada y que tienes que esperar a tu primer pedido. Mientras más pedidos realices, más preferencias tengas con los siguientes. Y si realmente te esfuerzas, conseguirás subir de categoría y obtener tus alas de Edmonds. Depende de ti, eres el capitán de tu destino. Soy el capitán de mi destino. Adelante. Las dos de la tarde. No hay pedido. Las cinco de la tarde. Hay cero pedidos disponibles en... Para andar en la bicicleta. Pero no entendés, mamá. Yo voy a conseguir las alas de Edmonds porque cuentas sí o sí. Pero no tenés que demostrarle nada a nadie a mí. Sí, yo tengo que demostrar a mí. Vamos. Pero mirá que sos cabezón. Sí, soy cabezón. Mirá, me hiciste acordar a alguien. ¿A quién? Ya sabés. ¿Qué le vamos a hacer? Mi gen es basura. ¿Podemos ir? Tu gen es basura. ¿Me esperás un segundo? No, no, no. Tengo que matar algo. Tengo que... Pero... Oye, no, nada. Te haces lo que quieres. Sí. Me haces pucharita. Me pegó pucharita. ¿Ya ha subido? Sí, ya llegó. Ya subido, ya subido. ¿David? Sí. Son las seis de la mañana. No, no, ya sé. Pero es que a esta hora hay menos repartibles en la calle y que hubo más posibilidad. No, no, ya subido. No, no, ya subido. Vertical, ya está. ¿Algo más? ¿Eh? Vertical también candelaria para salir. Sí, ya está.